Bienvenidos, en este nuevo episodio vamos a ver la tragedia de Fray Ventos. El día 10 de octubre de 1997, el vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas se precipitó a tierra cerca de la localidad uruguaya de Fray Ventos, ocasionando el peor accidente de la historia de la aviación argentina y el mayor desastre aéreo sucedido en territorio del Uruguay. Aquella noche de octubre, el comandante Jorge César y el primer oficial Horacio Núñez conducían el avión del vuelo 2553 de la empresa Austral, que había partido desde el aeropuerto de la ciudad de Posadas en Misiones, con destino al aeroparque Jorge Newbery en Capital Federal. Promediando el vuelo, los pilotos se encontraron con una tormenta de la que no habían sido informados, a pesar de que existía información disponible sobre tal situación. Pasada las 10 de la noche, cuando el avión estaba por cruzar la ciudad de Gualeguaychú y comenzaría a iniciar el descenso hacia Buenos Aires, el comandante advirtió en los controles que la velocidad de la nave había disminuido por debajo de lo recomendable. Para compensar esa pérdida de velocidad, el piloto aumentó la potencia de los motores, pero el velocímetro continuó indicando que la velocidad seguía disminuyendo, por lo que el avión comenzó a caer aceleradamente a unos 500 kilómetros por hora, y pese que al piloto seguía aumentando la potencia, la velocidad seguía cayendo. Luego de varios minutos de intentos fallidos por querer controlar la nave, el copiloto extendió los slats, intentando desesperadamente ganar su tentación, pero la presión del aire arrancó uno de ellos del ala derecha, perdiendo todo el control de la nave y estrellándose pocos minutos después, a casi 1.200 kilómetros por hora, en una zona rural cercana a la localidad uruguaya de Nuevo Berlín, provocando la muerte de sus 74 ocupantes. Después de varias horas de búsqueda, cerca de las 5 de la madrugada del 11 de octubre, las patrullas de rescate de la policía uruguaya encontraron los restos del avión dispersos en un radio de 800 metros. El ex jefe de la policía de Fraiventos, Ernesto Bonetti, dijo que no sabían que iban a encontrar. Era un gran cráter y no había ni restos de personas. La caída prácticamente había hecho explotar los cuerpos de los 74 tripulantes. Era algo inesperado, indeseado. Pocas horas después, un vuelo especial de Austral partió para Gualeguaychú con 44 familiares de las víctimas, con la intención de trasladarlos hasta el lugar donde se estrelló el avión para identificar los cadáveres. Pero la misión fracasó, ya que funcionarios judiciales explicaron que no había nada para reconocer. Un cráter de 15 metros en el sitio del impacto, el área relativamente reducida en que se dispersaron los restos y el hecho de que los dos motores no habían sido encontrados hasta varias horas después del accidente, concluyeron que la nave golpeó con más fuerza que una caída libre, casi vertical. Se buscaron las cajas negras y fueron llevadas a los Estados Unidos para que fueran peritadas. En ellas se probó que había sido un problema de los pistones. Además, en la grabación se puede escuchar la voz del piloto pidiendo desesperadamente que la autoricen para el descenso. Los hechos fueron investigados por la Comisión de Accidentes de Aviación informando que la causa inmediata del accidente fue la extensión de los SLAT realizada por el copiloto a una altitud y a una velocidad incompatible con su integridad estructural, lo que provocó su ruptura y la pérdida de control definitivo de la nave. Además, señalaron también las causas endémicas. Las insuficiencias en el despacho del vuelo, la falta de información a los pilotos de las condiciones climáticas, la planificación de una ruta de vuelo afectada por condiciones meteorológicas adversas, falta de ayuda a la navegación para los pilotos debido a que el avión estaba fuera de servicio, insuficiencias en los avisos de SIGMET, el ingreso al espacio aéreo uruguayo inadvertido por los pilotos sin comunicarse con Montevideo, la falta de una alarma para que los pilotos supieran que estaban yendo muy rápido o muy lento, la decisión del copiloto de extender los SLAT sin consulta previa con el comandante, la falta de indicaciones en los manuales del avión sobre los límites de uso de los SLAT, entre otras circunstancias, concluyeron. Ese avión no debió haberse matriculado sin la alarma correspondiente de calefactor de tubo Pitot. Está reglamentado por un decreto del año 87 que se aplica a la reglamentación americana. El desencadenante final, digamos, la gota que rebalsó el vaso fue esta indicación errónea de velocidad que los induce a ellos a corregirla pensando que están perdiendo velocidad cuando en realidad con la maniobra de corrección aumenta aún más la que ya tenían. Al no tener una alarma de que el velocímetro no es confiable, no saben qué lista de chequeo aplicar. Si ellos hubieran tenido la alarma que le hubiera dicho calefactor de Pitot off, entonces hubieran sacado una lista de chequeo para volar con velocímetro no confiable. Esta causa fue investigada por la Justicia Penal de Argentina durante más de dos décadas. Recién en marzo de 2019 se llevó a cabo la instancia oral donde 35 exfuncionarios y directivos de Austral fueron acusados por el delito de estrago doloso. En 2020 se reanudó el juicio de manera virtual, residido por el Tribunal Oral Federal de la Ciudad de Buenos Aires. En el debate se presentaron dos testigos que aportaron datos sobre la preparación de los pilotos, el entrenamiento que disponían y características de la nave, con el objetivo de intentar dilucidar si fue un error humano como dicen los imputados o un desperfecto mecánico en el avión por el congelamiento del sensor de velocidad. Las audiencias continuaron de manera virtual hasta febrero de 2021, todavía sin resolución. Gracias por ver el video.